El pitufo diabólico fue al cerro y lo bajaron a tamborazos. ¡Ay carambas! ¡Ta panzota me pesa mucho! Estoy más feliz que triste. El dedo de Tamarindo anda bien feliz y no, pues con la cantidad de dinero que anda zurrando, ya no sabe qué hacer con él y se dirige a ti, sí a ti, que eres uno de sus seguidores, de esos jodidos come cuando hay y lleno de envidia. ¿A ti que eres de esos tarugos que lo defienden en todas las redes sociales y dan media vida por él, sin saber que eres lo que el enano diabético desprecia más en esta vida, porque le trae recuerdos de cuando él era un jodido también? Pues hay un consejito de la gente, no sé. Pues resulta que el enano diabético nos vuelve a salir con la misma jalada de que va a comprar otro castillo, donde nadie le podrá decir nada y podrá hacer sus bacanales con el conjunto norteño a todo volumen, pero más importante, lejos de todos los envidiosos que no soportan el brillo de este muñeco de trapo. Está a lo lejos de la ciudad y está allá en el cerro y solita sin que nadie te moleste, puedes hacer fiestas, puedes hacer todo lo que quieras. Y dice que ahora sí se va a morder la lengua y evitará su instinto maquiavélico para no decirnos la dirección de Tremendo Rancho. Bueno, yo le digo rancho porque sí hay rancho que está aquí. No quiero decirlo ni él, no vas a decirlo. Sin saber que sus enemigos mortales, los Illuminatis, están infiltrados en todas partes. Pero nosotros sospechamos que le quieren ver la cara de Tarugo y se lo van a transar, ya que al parecer el medio metro de Apatzingán cree que está comprando todo el cerro cuando en realidad el lote es solamente de medio acre, lo cual es básicamente la pura casita. Todo esto, o sea, ¿el cerro también? Todo esto. Ahí puedes construir, aquí aunque sea. Todo esto, mira. Aquí puedes tener tu propio criadero de cascabeles o de alacranes. Y mira, por este lado pasan los coyotes que traen gente desde México. Por si tienes otros hermanos o parientes que te tengas que traer, mira, te los dejan ya aquí en la puerta. Híjoles, está bien chido. Y pensar que yo hace 25 años por aquí crucé con el coyote. Y ahora gracias a tantos tarugos de mis seguidores voy a poder ser dueño de este pedazote de América. No, sí, todo está bien chido. Pero yo necesito saber una cosa. Dime la verdad si por aquí no hay tecolotes. Porque allá en el rancho, mi compadre Tizoc me dijo que cuando el tecolote canta, el indio muere. Y pues yo no quiero que me vaya a dar a la huesuda por acá tan joven y sin haber encontrado el amor de mi vida. Uno de esos chacales que hasta el nombre te cambian. Tú no hagas caso de esas tarugadas. Esas son cuentas para la gente ignorante y sin educación. Pero no nos hagan caso en todo lo que decimos. Ya ven que tenemos fama de ser medio chismosos. Y es mejor que tú seas testigo de los sueños guajiros del sol de Apatzingán. Aquí andamos. Vamos a empezar a chequear todo. Él es el dueño de la casa. ¡Era! Ya era ya. ¡Era! No te creas. Todavía es todavía así. Mira, te queremos grabar acá donde andamos. Mira, para que la gente vea. Mira, mira. Y donde andamos. Mira. Andamos lejos acá. Pero nos andan mostrando. Vete, vamos a ver. Y que la gente vea pues. ¿No me quieren mostrar la casa primero? Que la gente vea. No tienen música ni nada. No. Es la parte de atrás. A ver, vamos a mostrar aquí. ¿Si la tienen que arreglarita o más o menos? No. Acá no es que nada más que acá. A ver, aquí está el tecario. La cocina. Aquí está. Son cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro. ¿Yo pensé que era tres? No son cuatro. ¿Cómo? Aquí está. Pues la cocina está chiquita. No, son tres. Aquí está. Sí son tres. Te está diciendo, son tres. Aquí está la cocina. Aquí está chiquito. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es la sala? No es un caso, no, la neta. Pero aquí está el baño, ¿ah? Sí. El baño. La dos. Ahí está la dos. Otro cuarto. Tiene bonita vista. Imagínate, tira. Cuando te duerme, estoy a quedar. Y dirá, ven, ven, ven. Pásate, ven. Mira. Cuando te duerme, pues se ve. Tira. ¿Cómo se ve todo para allá? Mira. Mira. Sí. A ver, vamos a ver lo otro. Ok. Aquí está otro. También tiene bien bonita vista para allá. Y ahí tiene su clase y todo. Mira. Para el cerro. Andamos, señores. Ahora sí, como dice el dicho que dije yo, que ya ni me acuerdo cómo era. Ahora andamos acá. Ahora estamos acá porque no estamos allá. Y cuando estemos allá no vamos a estar acá. Y ahora. Aquí está el otro. ¿Este es el máster o qué? Es más grande. Es más grande. Pues ahí está. Está más o menos. Acá tiene un closet para ropa que está grande el closet. El bañito también es completo. Y también tiene bañito. Que también está grande, completo. Perfecto. Mira, pásate, pásate. Aquí está todo. Grábate, ayúden. ¿Qué tiene que salir? Acá hay un poquito. Qué miedo. Ok. A ver, vente. ¿Qué más nos enseña? Mira, acá la vista que tiene. ¿A dónde? Esa salita de aquí. Esa salita de aquí. Tienen la vista bien bonita para allá todos. Sí, ya lo vamos ahí. Y luego la vista esa. La parte cara. Presente. Y aquí, ¿qué tal si se te caen los niños y todo? Allá para el cerro, allá para abajo. No, vamos a ir con una maladilla y se va a la ir. ¿Cómo lo vas a hacer ahí? Aquí levantado nada. No, aquí se le tienen que poner barandales, aquí tapas. Es desde que el árbol, mira. ¿Cuál? Es desde que el árbol, hasta este. ¿Qué pone que el árbol? Es parte de esta propiedad, es desde el árbol. ¿Esto es todo esto? ¿Esto no es calle? No, no, no. Esto es la propiedad. No, no, no. Esto es la propiedad. También, si te puede poner esto, hasta que el árbol, es de qué lado. ¿Todo esto, o sea, al cerro también? Todo esto aquí, parte. ¿Todo esto? Todo esto. ¿Ahí puedes construir el cerro que quieras? Sí, puedes poner las cabañas, vienas, vienas, mira aquí. O acá arriba, ¿verdad? ¿Qué tan cura o acá? Acá, a lo mejor es que me pongan la rebaladilla yo, para cuando vaya latiendo algo, de volada. Vámonos. ¿Desde qué largo? ¿Desde qué largo? Sí, mira, ven acá arriba. A ver, soy de que la gente va a ver. Este video les va a gustar, es que te mira chido. Te mira chido, yo quiero estar acá en el cerro. Allá me voy a ir a... Ola, el cerro punto cinco, y así, todo. Y ahí se mira la casa. Ahí se ve, bien a gusto. Aquí ya son... No, 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 no. Pero lo que pasa es que, nada más es que aquí llegan muchos pavos, animales salvajes, esos pavos. Sí, nada más que... ¿Cómo? Pavo. ¿Qué dice? Aquí, no, no hace falta así. Pero no has querido meterle... No, no le he metido, le pusimos cosillas adentro. Es lo que más... Un poquito más la gente se llega. Porque mira, para empezar aquí también... Aquí pues tú le haces poner unas mesitas, una... Una carneta arriba. Un día como la gente tienes. Para venirte, para venirte a asombrear en la mañana, ver para allá, la vista, abajo. Ahí tienes mucho espacio. Todo hasta allá, mira. Porque no, no más porque sea subida, no vas a querer venir acá, o sea... También. Unas escaleritas, sí. Unas escaleritas, exactamente. Haces unas escaleritas, sí, para subir aquí. Pero si la vista es 360 grados. No, si hay vecinos más arriba, ese es el... No, si hay vecinos, también hay barcas, ahí hay... Oye, y si ponen música aquí, no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no escuchan, pues por eso es el de arriba, puede decir. Pero, ¿cómo no van a escuchar si se oye? A menos que venga la banda, pues. A menos que venga la banda. ¿Y si traigo la banda? Y como una apariencia de estas casas que están acá, si tú pones música y los molestas, te van a echar la piscina. No, no pasa nada. Yo voy aquí, es la que me voy a poner en pilas. El de arriba es el jefe, puede decir. El de arriba es el jefe, puede decir. Ahora sí te la volciste, puede decir. ¿Cómo ves la casita, tía Kari? No, la vista, la vista, la vista, me gusta. Imagínate, cuando el tiempo de lluvias, que está todo verde, tía Kari. ¿Verdad? Sí, sí. Te mandé, ¿cómo se mira verde? Todo verde, ¿ah? Está chido, vale. Sí quiero animarme a alguien, y no vale. Dale, hay una vez, hombre. No, estoy así entre, mamá si vieras ahí. Ahí la gente que me anime, ahorita me habló un amigo de aquí, de un amigo de Fredo. Y este, y animándome, dice, agarra la casa. Pero dice, nomás chica, que la casa no tenga deudas, que no tenga ningún problema. Todo está pagado totalmente. Que no deba nada. Pagado en su totalidad. Pero es que no, no sabía. No, yo soy así como tú, puro efectivo. Puro efectivo. ¿No? No, no, no. Ya quisiera comer a mi zona. Es puro carro de loco. No, mira, nada más, lo que llegaste tú. No, el carrito. Mira, ahí nada más, qué chulada. Qué chulada de carro. Aquí hace falta, mira, la MG y el corbera aquí, qué chulada. Pero si... Pero acá que la gente no sepa dónde es, para que usted esté enfregada. Pero si hago así lo que vamos a hacer, pues, ya no quiero decir, ya no va a estar la MG aquí. Ah, bueno, entonces, ahí veo. Porque te la llevarías tú. Ahí está fue la Rafa. ¿Cómo le haríamos? Vale, me pones a pensar. Pedro, con sed y polio. No es un cazorón, vale, obvio que pues uno le puede meter y hacer un montón de cosas bonitas. Pero ahí tienen los partidos para vivir, la cocina, sombrear aquí, estás tranquilo, a gusto. ¿Aquí nadie te molesta? Aquí nadie te molesta, ni nada. Yo pienso que sí me voy a animar acá contigo, no sé, voy a chequear. Les mandamos un abrazo, señores. Vamos a ver el garaje porque no lo hemos visto aquí. Tengo ahí. Dos caras, vas a dos caras. ¿Cabe en voz? Tengo un sistema de cámaras también, eh. Mira, tengo una cámara en el árbol. ¿Eh? ¿En el árbol? Ahí tengo la otra. Puro Bluetooth. ¿Era? Sí. ¿Sí te funcionan esas? Sí. ¿Puro Bluetooth? Puro Bluetooth no tengo ningún cable nada. Nada más cada seis meses cargo la batería. Qué chido. Yo hasta con tu cámara te la dejo. Sin hablar, sin nada. Del otro de Freddy tengo otra cámara y al dejo tengo otra cámara. ¿Y el Wight, ¿cómo te funciona? Bien, ¿sí? Pero este muy... Puedes agarrar otro, aquí hay otro local, no más que, pues, un poquillo más... ¿Ah, no le hacen? Ajá, ese está bien. Sí, no lo que yo. Es que lo tenía aquí yo, acá. Ahí está, ¿qué está? Ahí está, la vista es lo más hermosa. Aquí, mira, acá. En esta parte de acá, mira. Acá una mesita de ese lado. Te vas a hacer... Mira, acá. Bueno, yo no quería mostrar acá. ¿No le hace que...? Mira, mira el carrito. Aquí hay una mesita, mira. Vamos a ver el carrito. Sí, ¿cabes ahí o no? Sí, sí, como no. Está especial hecho para mí. Sí, pues, está bien champarrido. ¿Qué hiciste aquí, fíjate? Aquí, mira, una mesita. Aquí también se puede hacer un leque. Sí, pues, sí. Es que tienes espacio, pues, para todo. Sí, sí, gracias. ¿Sabes qué es lo primerito que hiciera yo, la neta? La verdad, la verdad. Plantar árboles. Sí, es lo que falta aquí. Plantar árboles, quiero sombra. Aquí, miren los árboles. Poner unos arbolos, una maca y aquí bien a gusto. Aquí, ponerle pastito verde. Todo así. Todo verde, bien bonito aquí. Que haya pastito, unos espringos que te de regando, para que esté todo fresquecito siempre. Una maquita, dos arbolitos. Vámonos, con eso. Es que si tienes árboles, y si está verdecito y todo, te le va a dar una vista bien bonita. Pero si está todo seco así, pues, no. ¿Cómo ves? Unos arbolitos aquí y todo. Y este, pues, no sé qué le vamos a hacer para que dé más sombra. Sí, pues, ese sí quedó aquí solo. Es que son árboles de cerro. Es que son árboles de cerro. Es casi nada más sombra. Todos los pasan los dos daños. ¿Sí? Bueno, les mandamos un abrazo a todos. Que tengan bonita tarde. Y, pues, ahorita vamos a ver, a ver qué. A ver si me quedo con la casita. A ver qué platicamos. Un abrazo para todos. Que tengan bonita tarde. Y hay que nos dejen un consejito ahí la gente. A ver qué es lo que está mejor. Qué es lo que les pareció la casa. O qué está mejor. La troca, la casa. A ver qué. Un abrazo para todos.